En primera parte hemos estado expresos con balón, sobre todo en medio campo, y nos ha costado singular. También Riva ha estado muy encima y nos ha costado, aún así hemos tenido una ocasión. En la segunda sí creo que hemos estado un poco mejor, después de los cambios también incluso hemos mejorado un poquito más. Hemos tenido ocasiones caras por adelantar, incluso un final de final, mala suerte. Lo hemos intentado, pero estamos contentos porque tenemos un punto y tenemos casi ya un tercio de los puntos que aseguran la salvación. O sea, que bien, he visto correr y mal las caras, he visto... No entiendo esto, porque estamos contentísimos, de verdad. Y más fuera de trabajo, porque tenía cero, trabajo defensivo importante del equipo. No imaginaba ni una sola ocasión de primero en todo el partido. Bueno, es un equipo que ha venido a encerrarse y a no perder el tiempo, y a querer llevarse el empate, y empezó la división difícil contra eso. A partir de ahí, pues bueno, contento con el punto. No me da placer más. Pero yo lastimé que te entiendan. El día que ganas, tienes mala cara, y el día que empatas, vienes contento. No, pero estoy contento porque veo cosas por ahí que veo mala cara y no mis jugadores, porque también están contentos, porque somos un equipo más duro, que sabemos dónde estamos, tenemos pies en el suelo, y bueno, es que parece que ya... Parece que ahora somos el de Barcelona de la categoría, y que ganan todos los partidos, siempre da espectáculos, y yo entiendo que esto acaba de empezar, que llevamos solamente 6 jornadas, que nos queda mucho por andar todavía, y el equipo pues está trabajando bien, y yo se ha partido la cara, y yo estoy orgulloso, muy orgulloso con los futbolistas, los que han jugado y los que no, porque han cortado desde fuera, en el vestuario, y hemos intentado ganar, no pudo ser, pero el equipo le ha hecho todo lo que podía, obvio, todo lo que ha sabido hacer bien. Te digo que, aun sin jugando bien, en la primera parte, la segunda ya mejor, hemos tenido las acciones que llevan en el partido, y con positivo, insisto, es por tria cero, y equipo rocoso, duro, que no nos hacen ocasiones, y ese es el camino para seguir estando por ahí arriba, y cerquita de los puestos nobles de la acercación, y asegurarlo lo antes posible lo que hemos hecho en la extrema de la celebración, que ya no hemos conseguido, y tranquilidad para seguir trabajando, que también es importante. Con la suerte este año por el penalti, ¿no? Llevan dos metros a los que nos ha costado tres puntos. Sí que es la pena, pero, bueno, son jugadores que le pegan muy bien, y, bueno, Raúl tiene toda la confianza para tener el penalti, y hoy él se ha decidido a pegarlo, él tenía confianza, y nada que achacarle. Él es el primero que quiere meterlo, y él va a ser, o será el mejor centro de críticas para alguien, pero, bueno, a Raúl no se puede cochar nada, porque ha trabajado en Cossaco, ha trabajado siempre, ha metido ya tres goles, y encima tiene la valentía de tirar un penalti en el minuto, en el minuto de descuento, por lo tanto, lo único que hay que hacer es animarle, y lo único que hay que hacer es conocer el esfuerzo, y la responsabilidad tan grande es como que ha empiezo en ese segundo, o en ese minuto. Hay quien se ha quejado, ¿por qué no le ha tirado el tapis? Porque no hay delimitación de que tiene que tirar penaltis, hay dos o tres futuras que tiran muy bien los penaltis, y quien tiene más confianza en ese momento, pues lo tira. En ese momento, pues, creía Raúl, que estaba con confianza, lo tiraba, y... Los últimos veinte minutos, sí es verdad que lo habéis merecido, ahí es donde quizás más habéis marcado diferencias en el partido. Sí, estoy de acuerdo, eh... Fútbol me ha dado más posesión, más pases por dentro, y yo, pues, también ha salido muchas ganas, y le ha dado tener más profundidad al equipo, en muchas ocasiones, pero... a veces se mete a veces o no, y hay que aceptarlo como parte del juego. Para los jugadores perdidos en casa, siempre es complicado, obligarse un poquito más al domingo, ¿no? O hubiera... Obligamos a darlo todo y a intentar ganar, y si podemos bien, y si no, pues... pues no perder, y si tenemos que perder, pues perdimos, ¿qué vamos a hacer? Es fútbol, es un deporte, y evidentemente lo vamos a intentar, como lo hemos intentado hoy, porque lo hemos intentado hasta el final, pero siempre con cabeza, o sea, hemos sido, como he dicho, un equipo muy maduro, que no pide los papeles, que sigue, que cree que puede marcar en cualquier momento, pero que... siempre mira lo que tiene detrás, y no se va al ataque... eh... alegremente, ¿no? Sino que, bueno, que guarda muy bien su portería, y va a estar muy bien defensivamente, pero no en todos los gols, pero bueno, y a entrar los próximos días, y si no, pues no pasa nada, sigue trabajando. ¿Qué te parece ese rival? El rival, bien. El rival nos ha parecido, pues lo que esperamos, pues... es un equipo muy fuerte defensivamente, como que acumula mucha gente por detrás de la pelota y el balón, y que tiene cierta calidad arriba, que nos puede complicar la vida. Evidentemente, el rival ha venido aquí, pues... por el empate, creo yo, descaradamente, y lo ha conseguido. Pero vamos, no criticaba, ni mucho menos, sino que cada entrenador, y cada equipo juega, es muy bien conveniente. de la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!